Cuando su novela llegó a las librerías, Yusef Ziedan no esperaba un éxito tan grande, ni tampoco tales ataques en Egipto. Belzebú, o la historia de un monje egipcio del siglo V, está ambientado en un contexto de violencia interreligiosa, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio romano. Belzebú condena todo tipo de violencia, y especialmente la violencia en nombre de la religión, ya que niega a los demás el derecho mismo a existir. En el libro la imagen de la iglesia es controvertida. Algunos capítulos la muestran agresiva y violenta a través de determinados personajes, como el papa Cyril de Alejandría. Para la jerarquía copta, los cristianos de Egipto, la novela no tiene nada de histórica y busca denigrar. Es una intervención en la historia por parte de una persona no especializada. Y como además no es cristiano, está claro que tiene un punto de vista. Frente al éxito de Belzebú, la iglesia ha decidido contraatacar con la publicación de Belzebú, ignorancia o falsificación de la historia, del que ha vendido 5.000 ejemplares en las librerías cristianas egipcias para tratar de restablecer la realidad. La iglesia tampoco se deja impresionar por el hecho de que la novela ganase el Premio Internacional de Ficción Árabe. Dar un premio a un novelista que solo ha escrito dos libros, evidentemente no es por sus dotes artísticas. Creo que es el mismo tipo de iniciativa que el occidente premió los versos satánicos de Salman Rushdie. Al alimentar la controversia, la iglesia ha contribuido a dar publicidad a la novela de Feidán, que ya ha vendido 25.000 copias en Egipto y será traducida a una decena de idiomas, incluidos el inglés y el francés, en las próximas semanas. ¡Gracias!